Buenos días, campeones, campeonas. Con la bendición de Papito Dios vamos a comenzar esta hora de obra literaria y vamos a avanzar a llenar el taller que nos falta para poder terminar. ¿Qué libro estamos leyendo? A ver, ayúdeme por favor, estudiante Joaquín Sandoval. A ver, dígame, ¿qué libro estamos leyendo? ¿Tienes bajado el volumen del...? ¡Ay, dí! Probando, probando, dí. No se te activó mi vida. A ver, Jonathan, cuéntame, ¿qué libro estamos leyendo, por favor? Cuentos para soñar y más fantasía. Eso, estamos leyendo cuentos para soñar y más fantasías. ¿Quién es el autor de este libro? A ver, cuéntame, por favor, Emma Morales. Henry Vax. Henry Vax, muy bien. Entonces, vamos con la página número. Ya nos falta solo llenar los talleres. Vamos con la página. No tiene página, pero está al final del libro, ¿ya? Ya llenamos lo del músico y el rey. Ya llenamos, ya dibujamos y pintamos. ¿Qué significa para ti ser feliz? Eso, vaya, vaya indicando usted lo que ya fuimos llenando. El mío está vacío porque es la muestra, ¿no? Profe, no falta el que dice el pirata y la sirena. Y ahora nos toca el mago y el dragón. Sí, ya hicimos, profe. Hicimos, profe. Ya llenamos lo del músico y el pirata y la sirena. Y busca un lugar en que se desarrolla. Ya llenamos, ¿qué ya hicimos? La semana anterior llenamos el mago y el dragón. Ahora, entonces, si nos toca el pirata y la sirena, eso, eso era lo que me decía la... Eso era lo que me decía la Naí. Dígame. Profe, nos falta investiga acerca de la vida de los magos. Cuenta a tus compañeros y compañeras lo que más te haya llamado la atención de la magia. Ya llenamos eso la semana anterior. Ya te dormiste, ya despierta, despierta. No se olvide, chicos, por favor, estudiante que tiene apagada la cámara, tiene falta. Vamos a probar si es que están ahí o no están ahí. A ver, veamos. Ah, ya. Estudiante... Profe, ahí me escucha. Ahí te escucho, Joaquín. Ahora sí ya valió. Estudiante Martín Ponce, dígame presente, por favor. Chan, chan, chan. Ya vio, se fue, dejó prendido solo el receptor y ya se fue. Braulio Laguate, ¿está presente? Sí, profesora. Enciende la cámara, mi vidita, por favor. No puedo, no me funciona. Ay, ya mi vida, ya te apunto a que ya. A ver, Giancarlo, ¿qué pasó, mi vida? Tú no sabes tener la cámara apagada. De ti sí es sorprendente verte una cámara apagada, Giancarlo. ¿Estás ahí, mijo? No le escucho, algo debe pasar porque Giancarlo siempre está con la cámara activa y... Y listo para trabajar. Vamos entonces con el pirata y la sirena. Vamos a ver qué sucedió con el pirata y la sirena. Vamos a dejar el dibujar para el último, ¿ya? Vamos a ver abajo. Dice, busquen los tres cuentos leídos, cinco sustantivos comunes. Verá qué dice, cinco sustantivos comunes. Dos propios, cuatro adjetivos y seis verbos. Con ellos crea tu propio cuento, escribe el inicio de tu cuento. Vamos a jugar entonces con nuestro cuento. Ya. Verá qué dice, en los tres cuentos leídos. En los tres. Vamos. Ayúdeme con sustantivos comunes. ¿Cuáles son los sustantivos comunes? Balón. Sonido. Balón. Balón es un sustantivo común, es muy bien. Espada. Mesa. Espera, espera, despacito, ya tenemos balón, espada, mesa. Pero eso está aquí, balón, espada y mesa. La espada sí está. Balón no sé de dónde sacó. Mar. El mar. Barco. A ver, voy a preguntar yo. Michelle Moya, dígame un sustantivo común. Barco. El barco. Vamos, ya tiene uno, un marco. Mar. No, no, solo uno nomás. Ya tiene el barco. Vamos, ya tenemos un cuento, ese es de los piratas. A ver, ayúdeme, del cuento del mago. Cuente, dígame por favor, le toca. Angie Baez, dígame un sustantivo común. Espada. Ya, espada, van dos sustantivos. Ayúdeme, del cuento, el mago y el dragón. El mago y el dragón era espada, ¿no es cierto? Ah, ya me toca del músico y el rey. A ver, los chicos que ya participaron. Los chicos que ya participaron, denle oportunidad a los chicos que aún no participan, por favor. Yo sé que quieren participar, pero ya participó Emilia Almeida. Usted ya me dijo, por favor. Eso, ayúdeme con los que ya lo conozca uno. Por ejemplo, Sebastián y la quiche, cuénteme, un sustantivo común. Un sustantivo común. Del músico y el rey. Ah, el músico. Ya van tres sustantivos, el músico. Muy bien. Listo, entonces. Vamos, nos falta tres más. A ver, aún no ha participado todavía Nina Flores. Dígame, por favor, un sustantivo común. ¿Cuál cuento? ¿Cuál cuento? Se me quedó la Nina. Verá que a todos les estoy haciendo participar. Sí, se adivinó un sustantivo común. Del músico y el rey. De músico, sí. Del músico y el rey. Un sustantivo común. Se me quedó. Vamos. Del músico y el rey. Verá que ya tenemos tres sustantivos. A ver, ayúdeme. El rey. No me parece justo que no respete los turnos de conversación. Vamos, David Flores. Ayúdeme. Dígame un sustantivo común. Flauta. Una flauta. Muy bien. Verá que ya tenemos cuatro. Enma Morales. Un sustantivo común. Una mesa del músico y el rey. La mesa del músico y el rey. Vamos cinco. Y una de la sirena y el pirata. A ver, Juan Fernando. Dígame un sustantivo común. Se quedó el Juan Fernando. Sofía Brito. Dígame un sustantivo común. Garfio. El garfio. Muy bien. Ahora dice dos propios. Dos sustantivos propios. ¿Cuáles son los sustantivos propios? Sí, ¿se acuerda usted cuáles son los sustantivos? A ver, veamos. Natasha Guaswa. ¿Cuáles son los sustantivos propios? Son los que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, los nombres de los países. El nombre de una persona. Eso. Son los nombres que se dan a las cosas. A los países. ¿Y siempre se escriben con qué? Con mayúscula. Muy bien. Y siempre se escriben con mayúscula. Dos sustantivos propios de los tres cuentos. A ver, veamos qué sustantivos tenemos. A ver, ayúdame. Angie Baez aún no has participado. No, pero yo ya dije el de Mar. Muchas gracias, Angie. Muy bien. Ve a la Angie dijo, ya participé. Démosle la oportunidad a otro compañero. Muy bien. Victoria Melena aún no ha participado. Ya, profe. No. Zahid Trujillo aún ha participado. Chicos, los sustantivos propios están aquí mismo en el libro. A ver, Dálida, ¿tienes algún sustantivo propio? Gema. Gema. ¿Quién era Gema? La sirena. La sirena. Muy bien. Gema era la sirena. No, profe. Perla era la sirena. Perla. Perla. Perla era el nombre de la sirena. Póngale Perla. Vamos. Otro sustantivo propio. Ayúdeme, por favor, Braulio Laguate. Ramón. Ramón. ¿Fue Braulio el que dijo o fue Anaí? Yo, profe, que es de Castillo. Yo, profe, yo dije. Anaí, ¿por qué no respeta el turno de conversación si se puede saber? Braulio Laguate, ¿está ahí? Sí, profesora. Dígame un sustantivo propio de los del cuento. Ramón. Ramón. Listo, entonces. Ya tenemos. Perla y Ramón. Ahora, ayúdeme. Me pide también cuatro adjetivos. ¿Cuáles son los adjetivos? Grande, pequeño, gordo. Ah, ya, es lo que definen, ¿no es cierto? Vamos, entonces. Cuatro adjetivos. A ver, Kerly, dime un adjetivo. Kerly Castillo. ¿Avaricioso? Avaricioso. Ya, ahí tiene usted un adjetivo. A ver, ayúdeme. Todavía no ha participado. Taimi Corela, dígame, por favor, un adjetivo. Ah, boquiabierto. Boquiabierto. Muy bien, ya tiene dos. A ver, no ha participado todavía. Kenjin Castillo. Kenjin, un adjetivo. ¿De cuál cuento, profe? De cualquier cuento de los libros. No hay problema. Ah, es que no estabas atento. Ya ves, ya ves. Dale, Cristina, un adjetivo. Afortunado. No te escuché bien, mi amor. Afortunado. Afortunado. Ya vamos tres. Le toca. Ya participó Sofía. Melania Costa ya participó. Camila Díaz, deme un adjetivo. Se me quedó la Camila. Ya participó Edma. Ya participó Juan Fernando. Sebastián Ya, Saíd Ya. David Flores Ya. Matías Yumbla, deme un adjetivo, por favor. Matías Yumbla, se me fue el Matías Yumbla. Adiós. Estaba en la clase, ahora ya no está. Agustín Piedra, deme, por favor, un adjetivo. Chicos, los estudiantes que me apagan la cámara, les voy a estar constantemente llamándoles. Ahorita le acabo de llamar a Agustín Piedra, dejó la encendida la cámara y se me fue. Martín Ponce, dígame, por favor, un adjetivo. Profe, ya entré, ya entré. Se me salió un adjetivo. Espérame primero al Martín, ya. Es que a mí me dijo primero. Sí, nada, primero, es que no estabas, ya le pregunté al Martín. Ahora espérate un ratito, respete un ratito el turno de conversación, ya. Ok. A ver, Martín, ¿ya tiene el adjetivo? Sí. Pero ya dije, pues, Martín. Blanco. Blanco, muy bien. Ahora sí, Matías Jumble, enciende, por favor, la cámara para poderte preguntar el adjetivo. Ok. El adjetivo puede ser comer. Comer, un adjetivo. No, eso no es un adjetivo. No. Eso no es un adjetivo. Agustín Piedra tiene falta en mi hora de clase, ¿no, mijo? Matías Soto, no juegue con la goma. No ve que ahorita estamos en otra clase. Agustín Piedra, segunda vez, tiene falta en mi hora de clase, está apagada la cámara y no contesta. Ya tenemos entonces los cinco sustantivos comunes, los dos propios, los cuatro adjetivos, y nos faltan únicamente los seis verbos. ¿Cuáles son los verbos? A ver, ¿qué me indica un verbo? Agustín Piedra, ¿está ahí? Agustín Piedra. Listo, chicos. ¿Qué me indican los verbos? A ver, Kerli Molina, ¿qué me indica un verbo? Acciones. Muy bien. Los verbos nos indican acciones. A ver, ayúdenme entonces. ¿Cómo qué acciones? A ver, todavía no lo he escuchado al estudiante Lema. Un tal, este, Vitan. Dígame un verbo. Profe, algo así que son los verbos. Ya dijeron que eran los verbos. Vio que estaba despistado. Profe, yo le puedo decir una victoria. Menos dos puntos por no respetar el turno de conversación. Yo sí les veo, pero yo les dije que por favor me ayuden con los estudiantes que aún no han participado. Agustín, dígame, ¿usted aún no ha participado, por favor? A ver, dígame un verbo. Agustín. ¿Qué digo? ¿Justine Hidalgo? Ya, profe. Dale, Justine. Comer. Comer, eso es un verbo, comer. Listo, muy bien. ¿Qué más me falta participar? Dígame, por favor, yo falto. No, Katy, aún no tengo nota. La estudiante Caizapanta. Yo. Yo profe Emilia Paredes. Emilia Paredes. A ver, dígame un verbo. Mar. Mar no es un verbo. No ve que mar no es una acción. Paola Caizapanta. ¿Quién es Paola Caizapanta? No, 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 no lo identifico. Génesis Cobo. Génesis Cobo. ¿Está ahí? No, no está Génesis. Ahora sí. Listo. Me falta todavía dos más. Martín Ponce, encienda la cámara, por favor. Estoy pendiente de que toditos me tengan encendidas las cámaras. Matías, Jungla se va con falta. Listo. Eso, ahora sí, vamos. Vamos a la segunda vuelta. Vamos, Sebastián y la quiche, deme otro verbo. Verbo. Que refleje acción. Acción. ¿Qué estás comiendo, Sebastián? Para la próxima clase vas a tener que ver cómo hacer para compartir con toditos. No desayunaste. Ya, Jung, profe, es que, es que tengo más, es que tengo hambre. No desayunaste. Sigue, sigue, y determínate de comer lo que quieras. O sea, yo tampoco no he desayunado. ¿Por qué, chicos, ya es las once y diez y no han desayunado? Eso les provoca dolor de estómago y luego se picha la pancita. Yo tampoco. Sofía, abrito, otro verbo, rapidito. Volar. Volar, muy bien. Listo, chicos. A ver, vamos entonces. Ya tenemos los cuatro verbos. ¿Qué va a hacer usted? Póngale aquí. Realizar un cuento. Póngale. Póngale ahí deber. Póngale ahí deber. Lo que es de la última hoja y lo que está vacío. Solo esto de aquí nada más. No, solo esto de aquí nada más. Póngale deber. Con los verbos que les dimos, con todo lo que tiene ahí, tiene que hacer usted un cuento. Va a usar su imaginación. A ver, aquí hay una investigación y dice, investiga si en Ecuador hubo barcos piratas. Escribe lo que más llamó tu atención y luego la próxima semana lo vamos a compartir en clase. ¿De acuerdo? Usted le va a preguntar a papito y a mamita si ellos se enteraron que si aquí en el Ecuador había barcos piratas. Profe. Profe, sí había. Mi papi ahorita me contó que sí había. Había durante el periodo colonial. No, menos un punto. No, menos un punto. Es que hace bulla, no puede contestar así, se escucha como, no se escucha, sino solo se, se escucha así bullecita de lo que, de lo que usted contesta. A ver, ¿para cuándo le dije que investigue? Próxima semana. Ah, ya, gracias Joaquín, para la próxima semana. Explica qué sentimientos prevalecen en cada uno de los protagonistas de los cuentos de este libro. Entonces, póngale por favor aquí abajito. Póngale aquí abajito. ¿Con qué cuento comenzamos? El músico y el rey. Ya, entonces, póngale. Primerito, póngale aquí músico. Póngale músico. Aquí abajito, póngale músico. Músico, ¿ya le puso? Sí, profe. Ya, a ver, ¿cuáles eran los sentimientos del músico? Felicidad. Muy bien, póngale punto y raya. Felicidad, muy bien, era feliz. ¿Siempre estaba qué? Muy feliz. Contento. Contento. Porque veía la alegría de las zonas. Muy bien, ahora debajito. Martín, ¿no te veo trabajando? Debajo de músico. Debajito de música. Másica, póngale el rey. Eso, póngale el rey. Listo, ¿ya le puso rey? Sí. Ya fue. ¿Cómo era el rey? ¿Cómo era el sentimiento del rey? Era bravo. Estaba preocupado porque estaba aburrido. Aburrido. Yo creo que todo. Muy bien, Jonathan. Te has ganado dos puntos, Jonathan. Muy bien. Jonathan, Joaquín. ¿Quién más? Es que está educadito y ya sabe que en obra literaria tiene que respetar los turnos. Victoria, muy bien. Se han ganado dos puntos extras los tres. Kerly Castillo también. Mire, no active así el micrófono. Aprenda a respetar los turnos. A ver, Jonathan, vamos. Un sentimiento del rey. Enojado. Ya, era muy enojado. Joaquín, un sentimiento del rey. No, no tenía felicidad. Era infeliz. Infeliz. Victoria Melena. Preocupado. Siempre vivía preocupado. Kerly Castillo. Severo. Era severo. Y Emily Almeida. Era solidario. El rey era solidario. Ay, perdón, pero no les dejaba ser felices a las personas. No les dejaba ser felices al resto de las personas. Entonces podríamos decir que era egoísta, ¿no es cierto? Emily Paredes. Era aburrido y no dejaba que la gente sea feliz. Aburrido. Vamos con el siguiente cuento. A ver, indíqueme lo que está trabajando. A ver, déjeme ver lo que está trabajando porque yo les voy a niños que están cruzados de brazos y otros que están haciendo otra cosa. Muy bien. Felicitaciones, Cristina. Felicitaciones, Angie. Natasha, Victoria, Victoria, Michelle, Nina, Jonathan, Justin, Joaquín, Kerly, Emilia Almeida, Kerly, David Flores. Se me fue el Juan Fernando, no sé a dónde. Otra vez, Agustín Piedra está sin el apanecín. No está en la pantalla. Muy bien. Esteban, Matías, Taimi, Emma. Muy bien. Listo, chicos. Vamos ahora con el del cuento del mago y el dragón. A ver, ¿cómo era el mago? Póngale mago punto y raya. ¿Cómo era el mago? Sentía amenaza. Se sentía amenazado. Muy bien. Por el dragón. Angie, dele. Malo porque le mandó a un par... A alguien que recién iniciaba para ver... Le mandó para ver si sobrevivía con el dragón. Era malo, Cristina. Se sentía amenazado. Se sentía amenazado. Muy bien. ¿Y cómo era el dragón? ¿Cómo era la personalidad del dragón? ¿Cómo era? Feliz. El dragón era feliz. Pero, profe, amable. Era feliz el dragón. Parecía que los humanos... Otra vez empezó con la indisciplina. Otra vez. Ah, ya. A ver, Esteban Lema. ¿Cómo era el dragón? ¿Qué sentimientos tenía el dragón? Era amigable. Muy bien. Con esa palabra que dijo la Esteban Bea se completó todito lo que iban a decir ustedes. Era amigable. A ver, Sisa. Era... Estaba triste. Había ratos que se ponía triste. Vamos ahora con el pirata. A ver, ¿cómo era el pirata? A ver, no me ha participado todavía el estudiante... ¿Qué nombre me dijo que era el estudiante Caizapanta, Paola? ¿Qué dice ahí? Como Génesis. Como Génesis. Génesis. ¿Cómo está ahí? Ya va la tercera vez que le pregunto para ponerle nota y no me ha contestado, verá. A ver, vamos, estudiante González. Dígame, estudiante González. ¿Cómo era el pirata? Era bravo. Era bravísimo, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué estaba bravo? ¿Por qué? ¿Por qué estaría bravo? Porque tenía hambre de venganza. Ah, ya. Era vengativo entonces. Muy bien. ¿Y cómo era la sirena? ¿Cómo era la personalidad de la sirena? A ver, no la he escuchado todavía participar al estudiante. ¿Ya estás ahí, Giancarlo? A ver, Emma Morales. ¿Cómo era la sirena? ¿Cómo eran los sentimientos de la sirena? Ella estaba triste porque el pirata era, 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 que tenía venganza. Y era dulce. Era dulce, era tierna. Muy bien. Entonces, chicos, la, usted va a dibujar, por favor, donde se desarrolla y el oro, dice ya, y que le invente otro nombrecito para el oro. Estamos, eso de ahí se lleva usted de tarea. Y le va a subir al portafolio. A ver, póngale ahí, portafolio. A ver, apuntar al. Apúntele nomás, póngale, portafolio. Pues digo, esto de aquí. Era el de la investigación. Era el dibujo y el que tiene que hacer el cuento. Ya, póngale portafolio en letras grandes. Listo, entonces. Y con esto hemos terminado el sexto libro de obra literaria. Un aplauso para ustedes. Muy bien. Vamos, vamos. Seis libros leídos, señores y señoras del YouTube. Seis libros leídos por los estudiantes del sexto, perdón, del quinto de básica de Nuestra Señora del Cisne. Y no hace falta obligarles al. Profe ya nos va, ya nos va a dejar subir. Se le subió, ya le subió un grasa. Del quinto de básica. Ya vamos. Leídos varios libros. Un aplauso para mis niños. Muy bien. Bravo. Y ahora para que se piquen más todavía en el YouTube. Para que se piquen más. Mis niños van a leer hoy otro libro. Vamos, preséntenles a todos el nuevo libro. Fanfarias. Tarararararara. Busque, busque pronto su nuevo libro. Veale qué libro es. Vamos a ver qué libro nos ha tocado. Es el polvo de estrellas, profe. Polvo de estrellas. Ya, ya. Polvo de estrellas. A ver, vamos a buscar el libro donde estaba polvo de estrellas. Profe, a ver, aquí tengo yo todos mis libros. Mire, mire. Es lo que hemos leído desde cuarto, quinto, sexto. A ver, veamos polvo de estrellas. Seguro es polvo de estrellas. Sí, profe, es polvo de estrellas. Sí, polvo de estrellas. Polvo de estrellas de Raquel Rodas. Es polvo de Raquel Rodas. A ver, entonces, preséntenles a usted el libro, polvo de estrellas. A ver, le va a presentar, por favor, le vamos a ver quién es más. A ver, ahora sí, Isaac, te vas a lucir presentando el libro, polvo de estrellas. Y se perdió el Isaac B. Yo, profe, yo, profe. A ver, Ana y Guerra, preséntales el libro, polvo de estrellas. Ahí está. Ay, chistosa. Con fanfaria, pues, no ve que es un nuevo libro. Y dígale, con ustedes, les presentamos. Yo, profe. Yo presento, profe. Yo, profe, yo. No, ya me dijo yo y ya no hay cómo trabajar ahí porque usted me dice yo, profe, yo. Entonces, no puedo trabajar. A ver, listo, entonces. Vamos, va a presentarle el Martín Ponce. Preséntele, Martín. Profe, ahí le paso a mi mami. Buenos días, profe. Le comento. ¿Me escucha? Lo que pasa es que tuve que salir de... Un ratito, mamita, por favor. Lo que pasa es que estamos ahorita en clase. Yo ya le permito, por favor, sí. Ya, entonces, pero... Sí, porque ahorita estamos en clase. Entonces, ustedes saben, chicos, Maggie. Maggie ya les explicó. Maggie ya les explicó. Maggie ya les explicó, chicos, que cuando estemos en clases, por favor, los papitos nos escriban despuesito, ¿no es cierto? Listo, listo, entonces, vamos ahí. ¿Con qué libro tenemos? ¿Con qué libro vamos a trabajar? Con el Polvo de Estrellas de Raquel Rodas. Muy bien, de Raquel Rodas. A ver, póngase usted y le presentamos con ustedes nuestro nuevo libro de obra literaria. Polvo de Estrellas de Raquel Rodas. Póngase para la foto, guapísimo. Póngase para la foto. A la una. Póngase para la foto a las dos. Pero con el libro, pues, Alexander, no seas chistoso. Eso, póngase. Aún no me compran a mí, profe. Eso, muy bien. Estamos bajo de precio. Eso, avisaránles a los papitos que vamos a empezar el nuevo libro, ¿no, chicos? Listo, entonces, ¿de qué se podrá tratar este libro Polvo de Estrellas? A ver, observe, observe, por favor, a la ventanita. De un polvo con estrellas. Ahí está Lizak, pero cuando le dije a Lizak participa, no quiso participar. Pero ahorita que no le tocó el turno, vea, activa nomás el micrófono. A ver, veamos. Natasha Guazwa, ¿de qué cree usted que se tratará este libro Polvo de Estrellas? Mire, mire. De unos niños que sueñan mucho. De unos niños. Podría ser de unos niños que sueñan mucho. A ver, preguntémosle a Emma Morales. ¿De qué se podrá tratar este libro de Polvo de Estrellas? De unos niños que están atrapados en un sueño. Veamos si es que es cierto. A ver, por ahí le veo al estudiante. A ver, ¿a quién, quién, quién? Ya se me fue. Estudiante David Flores. ¿De qué se podrá tratar este libro Polvo de Estrellas? Te dejaron sin ideas. Listo. Póngale, por favor, su nombre y su apellido aquí. Ya sabe dos nombres, dos apellidos. Su edad. El año de básica. Y su colegio. Vamos, solo dejemos llenando esto de aquí. Y colorín colorado, la hora de obra literaria se ha terminado. Y colorín colorado, la hora de obra literaria se ha terminado.